bueno ahora sí ya vamos a empezar a trabajar esto fue nuestra base nada más para darnos sombras vamos a empezar ahora sí a utilizar nuestros dimensionales y aquí pusimos una base de color para reforzar los rosas vamos a empezar a trabajarlo este es el de confeti acuérdense el colores rosa flores entre este el 543 si vamos a empezar a trabajarlo y cuál es la intención de esta técnica que le llaman bordado líquido la intención es que nos dé la impresión de que estamos bordando que lo que está dimensionado es un bordado por eso le llaman también bordado líquido entonces lo que estamos haciendo es imitar un bordado pero por medio de la pintura sí lo que vamos a hacer es tocar con la punta de nuestro de nuestro pintura tocamos tela y deslizamos siempre tocando tela porque eso nos ayuda a la adherencia así voy a ir perfilando primero que nada perfiló todo mi trabajo voy a dar de dos a tres capas pero quiero que vean yo no estoy poniendo una encima de otra estoy poniendo una paralela a la otra eso es lo importante sí y es abundante necesitamos que sea abundante porque es un material que vamos a ir jalando si no tengo material pues no voy a poder hacer el efecto si voy a hacer entonces en este caso vamos a utilizar los llamados pintabolitas si estas piezas vienen en el estuche son dos y vienen numerados del 1 al 4 y del 5 al 8 si entonces tenemos estos del número 1 que es el más finito vamos a aprovecharlo y vamos a empezar a jalar el material así cuando se ve rayadito nos va a dar la impresión de que tenemos un bordado como este material queda dimensionado entonces da la impresión de lo que es que estamos haciendo aquí es bordar si vamos a ir rayando ahora yo quiero que vean una cosa yo no estoy rayando la primera capa la primera capa yo la respeto no la toco si no la toco para nada y yo voy a de la segunda para abajo empiezo a rayar por ejemplo aquí ya no veo rayitas vuelvo a repetirlo si para que me dé ese efecto de rayado esta parte quedó totalmente dimensionada esa no la toque si así entonces vamos a hacer exactamente lo mismo ahora del lado contrario igual tocó tela tocó tela y empezamos a perfilar si aquí no tenemos gran como se dice ciencia simplemente contorneamos hay que golpear cada vez que no que nos salgan burbujitas quiere decir que tenemos mucho aire ahora sí aquí tenemos la primera y paralela voy a poner dos o tres capas más dos o tres líneas más muy lo más pegaditas que se puedan aquí hay una burbuja ahora sí ya y así aquí está la segunda en este caso como es un espacio muy grande por eso estoy poniendo hasta tres capas eso va a ser de acuerdo al espacio que ustedes tengan si aquí tenemos este y otra vez con mi pinta bolietas con el número uno empiezo a jalar mi material si tienen que si a veces viene un poquito más delgada la pintura que hacen ustedes esto y no se ve pueden dejarlo secar unos minutitos no mucho sí para que espese un poco y cuando ya espese les va a permitir ver el rayado si si viene muy aguada a veces no les permite hacer eso pero no pasa nada déjenla secar tantito y les insisto yo no estoy llegando a la primera la primera no la toco esa está tal cual la puse la del delinear delineado exterior de la silueta ese no se toca si seguimos rayando para que nos dé ese efecto de que estamos bordando que lo que hicimos ahí fue un bordado pero realmente es una pintura por eso le llaman bordado líquido a esta técnica si ahí lo tenemos podemos hacer lo mismo para que no nos quede peloncito por por dentro si vamos a buscar si lo pueden hacer a mano haganlo a mano si no previamente marquen ustedes con un lápiz y voy a hacer exactamente lo mismo siguiendo más o menos la misma silueta de mí mariposa y voy a hacer una segunda capa en el interior la tengo totalmente perfilada y jalada así vamos a aprovechar ahorita que está en fresco no la dejen secar y vamos a ponerle efectos de brillo son glitters si ya saben aquí los tenemos en venta si son súper finitos les explicamos no son diamantinas si para nada no los vayan a confundir vamos con una espátula tomamos un poco de nuestra pintura y vamos a empezar a expolvorear la si hay perdón me quedo un poquito lejos si la vamos a empezar a expolvorear no se apuren como en este caso si cayó un poco fuera si de todos vamos a golpear por debajo miren y se empieza ella a poner no importa que queden otras áreas ella sólo se va a pegar si sobre la pieza que vamos a a este la sobre la pieza que estamos y que tiene que tiene humedad si sobre la pieza que tiene humedad en esa parte es donde se va a pegar en la demás después la vamos a poder sacudir sin ningún problema si voy a espolvorear y regresamos vean ustedes miren ya terminamos la primera ya les pormoramos de sus sus polvitos si recuerden ustedes ahorita se ve por todos lados después que esté seco vamos a sacudir y todo lo que es mate se va a quedar mate si y este no sin ningún problema y todo lo demás es en la dimensional es en lo que se va a pegar todos estos efectos si bueno vamos a hacer ahorita lo mismo ahora con el color en este caso el violeta el lila si estamos con el lila perlado es un lila a perlado el que vamos a poner aquí que es el 212 de confeti si y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a perfilar todo nuestro trabajo tocando tela es bien importante que toquen tela porque si no tocan tela no haya adherencia por una mala aplicación si pueden ustedes hacer que su material se caiga si aquí le voy a poner un poquito más de capas ya llevo 3 le voy a poner una cuarta porque el espacio es muy amplio y no voy a poner nada más ahora sí y ya a partir de ahí vuelvo con mi pinta bolitas voy con el número 1 y de ahí tomo y jalo 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 recuerden si está muy fresca y no les deja jalar entonces esperamos a que se seque un poco más para que nos permita que se vean los como se dice las rayitas que estamos este tratando de plasmar ahí para que nos dé el efecto de un bordado si no sale mucho se esperan tantito a que se que nunca toquen la primera en la primera parte si la primera línea que hicimos esa se respeta a partir de la segunda ya podemos empezar a jalar el efecto miren ahorita lo estoy repasando y ahí ya se ven las líneas nos hace un poquito el efecto del piro grabado sí que también tenemos una técnica así para imitarlo después se las damos sí para un falso piro grabado con dimensionales pero por lo pronto así ahí lo tenemos y voy a hacer exactamente lo mismo ahora disculpen que lo gire y vamos a hacer lo mismo del lado contrario si se fijan puse un poquito más aún más capas de dimensional porque la intención en este caso es alcanzar que alcance a jalarse un poquito más hacia el centro nuestra pintura si ponemos muy poquita no alcanzamos a jalarla y quedaría nada más muy marcada la zona oscura yo quiero un poquito más de dimensional de hecho la intención de esta técnica es que luzca el dimensional si otra vez con el número 1 yo lo estoy haciendo con el 1 que es el más delgadito y jalamos 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 sin tocar la primera capa y le vamos a hacer lo mismo que hicimos con el rosa vamos a empezar le a poner un poquito de bien por ejemplo ahí ahí no se deja jalar todavía está muy fresco esperamos tantito si no se desesperen no pasa nada y empezamos ahí sí miren ahí está ya empezando a jalar entonces si está sumamente fresco no siempre se deja jalar dejamos pasar tantito estamos hablando de segundos o de algún par de minutos si está demasiado sí pero no más yo creo que menos de un minuto y entonces ya les permite jalar ahí está el efecto sí que es el que estamos buscando ahora sí y vamos a hacer lo mismo aquí tengo yo unos polvitos color morado sí y se los vamos a espolvorear pueden hacerlo con su espátula pueden hacerlo a golpecitos la mayoría de las alumnas se acostumbra a la espátula les es más fácil les estoy dando otra opción yo golpeó muy poco sí pero tengan cuidado no sea que no lo controlen y se les vaya a caer en caso de recurran entonces más a su espátula y así vamos golpeando y vamos golpeando hasta que le demos los efectos entonces el dimensional hace de resistol y para permitir que se pegue todo nuestro brillo se ven hermosos ojalá y ustedes allá logren apreciar el efecto que estoy teniendo yo aquí desde el vuelvo a recordar no son diamantinas son polvos muy muy finos sí entonces yo le hago así prácticamente no lo siento las si fueran este diamantina la media diamantina es muy burda y entonces no no da ese esa esa sensación agradable por por el hecho de ser textil ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el último que es el azul estoy golpeando boca abajo mi pintura para que baje todo el material y me permita a perdón no les dije todo no ese es un azul la perlado que es el 213 de confeti y vamos a perfilar a este si le vamos a hacer las capitas un poquito menos abundantes porque el espacio es menor entonces necesitamos que baje pero no con tanto como en el anterior el anterior tenía un espacio muy grande este tiene un espacio menor si entonces no tiene caso haber puesto tantísimo efecto tantísima pintura si no voy a jalarla si ahí está la primera capa que nadie toca acuérdense es así se va a respetar y ya podemos poner un poquito más para tener material para jalarlo y otra vez vuelvo con mi dimensional digo con mi pinta bolitas y jalamos fíjense que no estoy jalando horizontal eso es muy importante de arriba hacia abajo si este pero no horizontal porque no se vería bonito el efecto si lo hacemos horizontal no se ve bonito si de arriba hacia abajo un poco aquí no noto mucho la rayita voy a esperar a que se que tantito más y lo volvemos a intentar y este igual los quiere decir que esta pintura venía un poquito más fresca perdón aquí ya toqué un poco pero no hay problema voy a volverlo intentar otra vez para que me deje muy bien el rayadito ahora sí ya está rayando entonces con unos segunditos que le demos de tiempo nos permite perfectamente que se note mire en la segunda vuelta me permitió rayar y se ve muy bien mi efecto hay que limpiar constantemente nuestro pinta bolitas lo quitamos lo limpiamos perfectamente aquí estoy quitando un pequeño un pequeño exceso de pintura para que me deje rayar un poco hasta ahí voy a hacer exactamente lo mismo del lado contrario a lo tantito más para que termine en una línea muy delgadita hacia abajo y eso es lo que nos permite dar la impresión de que estamos de que nuestro trabajo va a ser bordado sí aunque realmente lo que estamos haciendo es solamente pintarlo si ustedes tardan un poco en la aplicación no vayan a ser como yo que hago los dos y después pongo el glitter si se tardan un poco entonces así como hice este en ese momento le ponen el glitter en los polvitos sí y después hacen la siguiente alita para que no le den mucho tiempo de secado recuerden que lo fresco es la humedad de la pintura es la que hace que se adhiera el glitter si entonces va a ser la de resistol ese es el punto que nos va a permitir que se adhiera porque está fresca la pintura sí y ahora sí vamos a seguir haciendo lo mismo voy a jalar nunca toco la primera capa se los vuelvo a repetir tengan mucho cuidado está de aquí así no la toquen si a partir de la segunda o tercera según las rayitas las líneas que hayan puesto a partir de ahí es que ustedes van a jalar mientras la primera no la toquen y volvemos ahora vamos a poner nuestros polvos en azul sí y aquí tenemos un poquito no se apuren si se mezclan también dan efectos muy bonitos si ellos se llegan a combinar en algún momento no se preocupen por eso si no es tan exacta la técnica y este y dan efectos bonitos entonces por eso pusimos nada más el efecto blanco el efecto oscuro porque realmente era sólo para darnos el sombreado porque la luz no las iba a dar todos los efectos del dimensional y los glitter que estamos poniendo si ahí tenemos la primera parte que es la mariposa voy a golpear constantemente esto nos permite que los polvitos se adhieran más a el glitter que acabamos de poner perdón al dimensional que acabamos de poner si golpeamos y golpeamos y ahí lo tenemos ahora vamos a hacer nuestras hojitas que es lo que tenemos en el extremo vamos a utilizar ahora el verde fluorescente si es el 533 vamos a hacer exactamente lo mismo voy a perfilar una o dos capas según el tamaño de la de la flor de la hoja si es hoja chica menos cantidad si es hoja grande un poquito más y los dos lados le hacemos exactamente lo mismo en este caso estoy poniendo dos capas para poder tener siquiera la segunda para jalar bueno ya no tiene pintura para poder tener la segunda capa para jalar porque si lo hiciéramos sólo con una entonces corremos el peligro de que nos quedemos sin al sin realce en el extremo entonces hay que tener cuidado vuelvo a tomar pinta bolitas del número uno y jalamos aquí lo tengo y voy a poner un poquito de glitter glitter mis muchas me preguntan que si a esta pintura se le puede añadir acuarela así cuando se está secando no estas pinturas tienen un resistor muy especial ya no se puede hacer mucho por ellas o nada cuando empiezan con su proceso de secado entonces les recomendamos que por favor lo lo este traten de utilizar este lo antes posible para evitar ese proceso de secado si entonces al ver al verde pueden conseguir diamantinas verdes o utilizar en este caso les vamos a poner una que es blanca dan efectos tornasol entonces ésta se la pueden poner a otro a cualquier otro color si nada más nos va a dar los visos tornasol entonces a esta no le puse verde porque no deseo bajarle el tono me gusta el color claro porque el que puse de fondo es muy oscuro si entonces aquí le vamos a poner blancas recuerda ahora se le pasó la palabra a la mis pero no son diamantinas verdad mis porque si no siempre les he dicho perdón los glitter quise decir en los polvos son polvos textiles si cada ratito en todo el vídeo les he estado mencionando eso no es diamantina si quise decir el polvo si de glitter que es el que estamos utilizando aquí si aquí los tenemos ya ahora vamos a empezar a pintar las flores tenemos en esta flor que es naranja si vamos a poner un poquito de naranja florescente y ya tenemos otro vídeo es un vídeo de una casita de jengibre sin embargo la mis no se explica y qué hacer cuando cómo utilizar las pinturas cuando ya se están secando verdad exactamente qué uso les podemos dar cuando ya están muy espesas y no podemos ya perfilar como estamos haciendo ahorita porque están muy espesas ya o no podemos jalar las como lo estamos haciendo ahorita en este vídeo y les explicamos que otro uso le pueden dar cuando están muy espesas si aquí estamos sacando todo el diseño perfilamos nuestra flor continuamos cuando no la golpeamos se forman burbujas de aire y no sale entonces hay que golpearla constantemente para evitar eso y por último les menciono si ustedes tardan más entonces no lo hagan así hagan la de una por una sí pero en este caso a mí me gusta hacerlo porque me está permitiendo que medio seque sí para que me permita jalar la pintura y ahí está ya tenemos todos los colores digo todos los pétalos y vamos a jalar nuestra pintura no horizontal recuerden que les estoy diciendo no horizontal de arriba hacia abajo sí no horizontal porque no nos da el mismo efecto jalamos y jalamos y jalamos si no jala en este momento le vamos a dar una segunda manita ahora sí vamos a poner nada más nuestro dimensional 3d este es color oro si este si es un glitter en oro para poner nuestra ramitas nuestras nervaduras y en este caso el centro de nuestras flores lo único que estamos haciendo es llenar sí y les vamos a poner una pequeña línea en el centro de cada pétalo y vamos a expolvorear también nuestra florecita con rosa para terminar así vamos a terminar flores y hojas ahorita ya vamos a terminar nada más todos nuestros detalles acuérdense que pusimos nuestro esténcil para la orillita lo que estamos haciendo ahorita es con un dimensional 3d si este es de de acrilex si es color blanco con este vamos a perfilar todo toda la orillita que se quedó en blanco precisamente para que nos dé la impresión de un encaje que lo que tenemos aquí es un encaje como está dimensionado si nos va a ser un falso encaje si para que podamos darle decoración a nuestro dice a nuestro cojín si toda todo sobre la parte blanca es donde yo estoy trabajando vean no se vayan a comer el lado color vino si ese es el que vamos a respetar vamos a pasar por toda la zona blanca que queda dimensionado porque esa es la intención si que nos dé la impresión del realce del encaje si y así vamos a terminar todo nuestro trabajo y se los mostramos y con eso terminamos el proyecto verdad mis si ahorita se los vamos a mostrar terminado al principio del vídeo aquí lo vamos a ver y recuerden que este nuevo cojín que está disponible a la venta aquí en mi manualidades muchos nos han pedido como les decía al principio este cojín que no tenga tira bordada sólo trae su paso al listón sin embargo con el estén si logramos un efecto muy padre verdad mis si con esto ya sustituimos la tira bordada pero el efecto sigue siendo muy muy parecido te los voy a mostrar de todos aunque no lo hemos terminado pero mire si se ve padrísimo y así es que nos vemos en el próximo vídeo mis déjanos en sus comentarios que es lo que les gustaría aprender a pintar verdad mis y y vamos viendo sus sugerencias para los próximos vídeos gracias bye